Está claro que la selección argentina en la actualidad tiene un gran número de arqueros que están aptos para ir a su selección, ya sea porque han demostrado su talento y su calidad en el arco. Por eso hoy veremos los mejores arqueros argentinos que están aptos para ir a su selección argentina en el próximo año. Veremos desde el posible regreso de Sergio Romero a la selección argentina hasta el duelo que tendría Armani y Andrada por la titularidad en el arco del albiceleste. Y dicho todo esto, espero disfruten el video y comencemos. Empezaremos por Sergio Romero, que a sus 32 años de edad el gran portero argentino aspiraría a volver a la selección argentina para el próximo año, ya que Romero actualmente juega en el Manchester United, donde la actual temporada no ha tenido casi minutos, pero donde probablemente el gran arquero pueda cambiar de club para la siguiente temporada, y donde posiblemente Romero vuelva a su selección de Argentina, ya que en su pasado fue muy importante en su selección y fue muy decisivo en instancias muy importantes con la selección argentina. Y con su experiencia en el arco, probablemente Romero pueda volver al albiceleste el próximo año. Ahora pasaremos a Portugal, porque Agustín Marchesin entra en la lista de mejores arqueros que podrían estar en la selección argentina en el próximo año, ya que a sus 31 años de edad, Marchesin en la última temporada con el Porto ha sido titular indiscutible, donde el buen arquero argentino ha venido demostrando su buen nivel en el arco, y donde posiblemente sea uno de los arqueros indiscutibles en el albiceleste en el próximo año, pero donde Marchesin no sería el posible titular de la selección argentina, ya que su actual técnico Leonel Scaloni no le ha brindado la confianza necesaria en la selección argentina, y donde probablemente sea convocado pero no llegue a ser el titular de la selección para el próximo año. Ahora pasaremos a Buenos Aires, porque Franco Armani es uno de los mejores arqueros de la selección argentina en la actualidad, donde a sus 33 años de edad, Armani en la actualidad es el arquero titular de su selección, donde el buen arquero de River Plate ha jugado con Argentina en el Mundial 2018 y la Copa América Brasil 2019, donde fue muy importante y donde probablemente Franco Armani sea el arquero titular para el próximo año, ya que River Plate siempre ha venido demostrando su buen nivel en el arco y su gran habilidad a la hora de atajar, y donde el actual técnico de la selección argentina le ha brindado la confianza a Franco Armani, y el arquero Rosarino le ha respondido muy bien y se ha ganado la titularidad en el equipo. Ahora nos iremos a Boca Juniors, porque Esteban Andrada, un excelente arquero que hace 28 años de edad, con su buen nivel en el conjunto senedice en la actual temporada, lo llevaría a ser uno de los mejores arqueros argentinos para el siguiente año, donde el actual arquero de Boca toma una racha sin residuo ni un solo gol en más de 13 partidos, y donde el buen arquero argentino ha soltado el interés por varios clubes europeos, donde entre ellos se destaca el PSG y el Milan, donde posiblemente Esteban Andrada cambia de club en la siguiente temporada, y donde llegaría a la selección argentina a ganarse la titularidad, que en mi opinión Armani y Andrada son los dos mejores arqueros para ser titulares en la selección argentina en el próximo año. Y por último pasaremos a Italia, porque Juan Musso también entraría en la lista de mejores arqueros argentinos para el próximo año, donde Musso a sus 25 años de edad ha venido respondiendo muy bien en el arco de Luminense de Italia, donde el arquero argentino ya ha sido convocado varias veces por Lionel Scaloni, pero donde nos le han brindado casi minutos en la selección argentina, ya que el buen arquero no lo tienen casi en cuenta como titular, pero donde posiblemente se pueda ganar un puesto entre los tres mejores arqueros argentinos, para poder afrontar torneos importantes en la selección argentina para el próximo año. Dicho todo esto, pueden dejar en los comentarios quién cree que es el mejor arquero argentino en la actualidad, y si creen que Sergio Romero volvería a la selección argentina y sería titular en el próximo año. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, si es así por favor dejar un like, un comentario y suscríbanse, que cada día crecemos más y más, y nos vemos en una nueva oportunidad en Planeta Fútbol. Adiós. Adiós.